La metodología unificada de desarrollo se divide en cuatro fases. Inicial, elaboración, construcción y traslación. En cada una de ellas se enfatiza en algunas de las actividades que conforman el flujo de trabajo del proyecto. El flujo de trabajo del proyecto se compone por el modelo del negocio, los requerimientos, el análisis y el diseño, la implementación, las pruebas, el despliegue, la configuración y administración del cambio, gerencia del proyecto y el entorno. La fase inicial hace énfasis en el trabajo de ingeniería de requerimientos y en su aporte al modelo de negocios. Es importante entender que algunas de las actividades propias de esta fase pueden desarrollarse en diferentes iteraciones, pues se realizan de forma transversal, por ejemplo, la administración del proyecto, las pruebas y la documentación. La fase de elaboración hace énfasis en el análisis y diseño de la solución. Se analizan y diseñan los requerimientos y se especifican las pruebas. La fase de construcción se enfoca en el trabajo de implementación y al igual que en todo el ciclo de vida del software, es la fase en la que se ejecutan las pruebas de los requerimientos. Finalmente, la fase de traslación hace énfasis en el despliegue, es decir, en la implantación del software en la organización y al igual que en todo el ciclo de vida del software, es la fase en la que se ejecutan las pruebas de aceptación de los requerimientos. La metodología unificada de desarrollo especifica el trabajo general que se debe hacer en el proceso de software, pues es importante recordar que la ingeniería de requerimientos se aplica en todo el ciclo de vida de un software y no se detiene en la fase inicial.